Bueno y ahora tengo el honor de presentarles a Emilio Crespo, quien moderará el tercer bloque de comunicaciones. Emilio Crespo es catedrático de filología griega en la Universidad Autónoma de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad Aristóteles de Salónica y presidente de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos desde 2004. Buenas tardes Emilio, bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco a los organizadores la invitación a actuar como moderador en esta serie de comunicaciones, que espero que sea tan interesante como todas las anteriores. Nuestra primera comunicación estará a cargo de Irene Regini, de la que voy a leer un breve currículo. Irene Regini literis clássicos estudió en la escuela normal en Pisanam. Houve dissertación en escripción de versión negraeca oración humisócrates cuando humanista cuiden Florentinos confecit. Postería, venían docendi impetravit apudbelas, ubi per alico anos sin escolis, cum publicis, tum privatis, docuit. Saepe, opus occhiare solet, cum alis estudiosis, ut manuscripta latina recentiora, leget arco interpretetur. Irene? Gracias. Gracias a Emili. In primis velim, gracias a Agere, vos amicis Hispanias, plurimas et ingentes, cuoniam metam benigne invitavistis. Me, aliquantulum pudet, confiter loquipostam disertam et facundam orationem et quidem habitam Graeces, et con abor provirili aliquid, aliquius momentib albutire. Bene, me, uc imbita verunt, ut deme ipsa, ac de incepto meo loquerer, cui nomen est Satura Langs, portasse, non nulli vestrum iam, me no verunt sub hoc nomine. Ergo, dicas in primis, quae sim ego. Ego sum Irene, Itala, nacióne nata Mediolani, in septentrionibus Italiae, et primum didici linguam Latinam, et Graecam quoque, in Lyceo, ubi magistra mea nos docebat utens libris urbergianis. Ergo, amore captasum iam Puella, et erga Latinitatem, et erga artem docendi. Ergo, coepi ipsa frequentare circulum Latinum Mediolanensem, ubi mea prima verba feci latine, et etiam coepi a dire scolas aestivas conventusque, et hoc modo, sensim sine sensu, coepi discere etiam sermone uti latino, nam in scola, et si, utebam ur libro urbergi, non plus, quam tauca verba solebamus facere latine. Dein, studui literis classicis, in universitate Pisana, Pisae est urbs in media Italia, cita in Tuscia, et post ac, quoniam valde cupiebam magistra fieri in scolis, in Lyceis, veniam impeteravi docendi, non apud Italos, sed apud Belgas, quia vita, me illuc duxit, ergo illic coepi docere in scolis publicis et privatis, ut dixit Aemilius, sed, vobis, vobis narrabo, quae postia facta sunt, nam cum essem apud Belgas, annos cilicet, bis millesimo, decimo septimo, venia docendi impetrata, cum docerem in scolis publicis, volui meum ipsius munus quasi fingere, nam etsi valde mi arridebat docere in scolis valde, amabam coram discipulos, coram discipulis loqui, acque cum eis commercium serere, tamen volebam meum arte docere, quod prodolor ut scitis, certes siestis magistris et magistri et magistrae, non semper licet in scolis publicis, in toto orbete rarum ut suspicor, nam apud Belgas, mi non licebat verba latina proferre coram discipulis, non licebat uti libro familia romana, et hoc ego molestissime tae greferebam. Ergo, etiam quia filiam meam expectabam, praegnans eram, eo tempore, volui aliquid mutare, et ergo coepi primum acroamata edere, vulgo sunt podcast, acroamata, nominantur latine, dicebam me anno bis millesimo decimo septimo, coepisse acroamata divulgare, duobus de causis, primum, quia volebam ipsa exercere sermonem meum latinum, et facultatem loquendi. Dein, qui assecuta sum exemplum, clarissimorum virorum, sicut Alexandri nostri veronensis, qui coeperant illis annis, edere acroamata sua latina. Exinc, natum est munus meum, quod nunc, dicamus, ago, quod est per rete linguam latinam, docere, ergo non iam in scolis, sed meum arte, linguam latinam docio per rete, et prezertim, vendo cursus retiales, dicamus, linguae latinae, in quibus docio utens libro Familia Romana, sed etiam, cui etiam multa addidi, ipsa. Qui sunt discipuli, et discipulae meae? Sunt prezertim tirones, qui ergo incipiunt linguam latinam discere, et sunt incolae, omnium terrarum fere, sunt americani, sunt europae, i multi, et ita porro. Sunt etiam non nulli magistri, et magistrae, cui scolas meas audiant, ut, ipsi vel discant melius latine loqui, vel etiam artem docendi, ipsam, perficiant, ut ita dicam. Ergo, odie, velim, in voviscum colloqui, de modo, quo, ipsa, coi perim tirones docere, qui aoc prezertim facio, sed, in primis velim, vobis dicere, quae nunc agitem, quae agam perrete, ut, vobis dixi, in primis, acroamata, edo, podcast anglice, nomine satura lancs, et nunc, edo seriem, cui titulus est, litterae latinae simplices, est series acroamatum, in qua, sequens temporis, ordinem, loquor de litteris latinis, lingua latina simplici, ergo, inde aboriginibus, coipi, et nunc, loquor de oratio, et pergam, nescio quo us, quae sed perga. Dende, pelliculas, excipere solio, et publicare, acud tutubum, pelliculae sunt, de adagis, locutionibus, que latinis, sunt pelliculae, inquibus, docio, quomodo, loquatur latine, vel de, de verbis, difficilibus, et sunt, etiam non nulla, elecciones, inquibus, cilicet, lego, textus latinos antiquos, sed versionibus, simplicioribus, sed, de hoc, melius, postia, vobisticam, etiam, epistulas, ed eres oio, is, cui nomen, scilicet, Dante, epistulis, anglicet amen, et si vultis, omnia, quae, molior, per videre, potestis, petere, sedem, retialem meam, quae, est, quae, scriptam videtis, etiam, sum, apud media socialia, quia, nunc temporis, oportet, ergo, sum, apud, prosopo, biblium, pipiatorium, et Instagram, quae, mi, videntur, predertim Instagram, bene conducere, ad scopum meum, nam, licet, ostendere, imagines, pelliculas, et, multum, etiam, loqui, quod, certe, prodest, discipulis, ergo, ea, quae, facere, conur, est, edere, res, quae, bona latinitate, quantum possum, sed, etiam, quae, mobeant, studium, et salivam, nam, cur, tirones, se legi, un primis, quae, mi, ipsi, perplacet, tirones, rudimenta, linguae latinae, docere, sed, etiam, quia, animadverteram, de esse, non esse, multa, tironibus, destinata, quae, essent, alipuius, momenti, saepe, tirones, dicevant, et scrivevant, perrete, se, non, posse, invenire, res, quae, studium, eorum, moverent, eos, tae debat, ut patet, semper legere, de, de, Julia, et Marco, pugnantibus, aut, de, rebus, dicamus, quasi, pueris, destinatis. Ergo, id quod facere, conor, est, simpliciter, loqui, de, argumentis, ponderosibus, de, argumentis, non, simplicibus, quod, non, facile est, et, ego, sum, semper, discipula, et, conor, mellior fieri. Ergo, ic, potestis, spectare, pelliculas, quae, venietis, apud, tutubum, hoc, est, acroama, quod, audiri, potest, ubique, apud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et, ceter, ubi, solent, acroamat, audiri, et, aec, est, pagina mea, apud, Instagram, quae, nuper, rimenata, est. Sed, quoniam, scio, non nullos inter vos, esse magistros, velim, ut, vobis dixi, in initio, dicere, aperire sententiam meam, de, tyronibus, docendis. Nam, unum, quod saepe, unum, dicamus, mendum, si, hoc modo, eum vocare possumus, quod saepe, video fieri, apud magistros, et magistras, etiam, doctissimos, est hoc, quod docendo, utum, tur, sermone, nimis, difficile, discipulis, tyronibus. Sed, mea sententia, et hoc, experior, cotidie, debiamus conari, loqui simpliciter, ergo, sit, sermo, noster, simplex, quia, sit, tirones, docemus, opartet etiam, simpliciter, loqui, non modo, textus, simplices, legere. Quo modo, possumus, sermonem nostrum, simplici, orem, efficere? Sunt, multi modi, imprimis, utamur, sintaxi, simplici, utamur, dispositione verborum, quae recta sit, recta latinitate, et probat, certe, hoc, semper, in mente abendum est, sed, etiam, quod, facilius reddat, faciliorem, intellectum, rerum, reddat, discipulis. Nono portet semper verbum temporale, in fine sententiae ponere, haec non est, lex, in lingua latina. Eligamus, etiam verba, si possumus, eligere, inter verbum, difficilius, et facilius, eligamus, facilius verbum, ergo, aec sunt, omnia, quae faciunt, sermonem, simplicem, et multi magistri rogant, sed, quomodo, latine, loqui incipiam, ego, si, si, dicamos, si, nunquam, nunquam conatus, velconata sum, et consiglium meum est, discere, loqui dum docemus, presertim, si utimur familia romana, facilimum est, una cum discipulis, copiam verborum, et, facundiam nostram augere, ergo, incipiamus a parvis, loquamur imprimis, de Iulia, et Marco, et Dein, gradatim, sermon oster, itaut textus, quos legemus, difficilior fiet. Utamur, etiam artificis, non nullis, de quibus, oroello cutus est, nuper, de lingua graeca, ergo, tamur, cumulatione, repetitione, variatione, parafrasi, id est, dicamus, alis verbis, idem, explicatione, exempli, gratia, vobis, dicam, juncturam, quae, satisfrequens est, apud, caesarem, acriter, utrinque, pugnatum est, oc, videtur, dificile intellectu, presertim, tyronibus, sed, possumus, dare synonima, acriter, saeve, fortiter, certe, non idem omnino significant, acriter, sed, quoniam sunt tyrones, debemus, is, dicamus, intellectum, rerum, redere simplicem, et postia, postia poterimus, loqui de discriminibus, de diferentis interverba. Im primis, faciamus, ut intelligent medullam, textum, et medullam, orationis nostrae. Possumus, ergo, dicere, saeve, fortiter, utrinquex, utraque parte, inc, link pugnatum est, pugnaverunt, milites, pugnaverunt. Ergo, ut videtis, etiam utor gestibus. Nos, itali, preedertim, et vos hispani, saepe utimur gestibus, inloquendo, et hoc, valde, iuvat, valde, iuvat, discipulos, et tirones. Ut amor, etiam voce nostra, tra possumus flexibus, vocis mutatis, intellectum, faciliorem reddere. Et ut amor, etiam, imaginibus, silicet, omnias silicet, quae etiam, in libris orbergianis, et apu datena ze quoque, invenimus, nonne, imagines, glossemata, definitiones. Et deim sunt duo, quae mi evidentur, maximi momenti, et quae, nimis saepe, negliguntur, a magistris. In primis, moderemus, celeritatem, sermonis nostri. Ego, nunc, loquor, nunc, ipsum dico, loquor sat celeriter. Sed, cund, oceo, tirones, hoc poteritis videre, in pelliculis meis, apud, tutubum, multo, multo lentius loquor, quia, hoc modo, poterunt, intendere animum, et, intelegere, quam, quam, plurima verba, ex sermone nostro. Et, infine, sed hoc est, sumi momenti, etiam, curemus modulationem vocis, quid mi volo, bobis, nunc, explanabo, e explanabo, praebens, exemplum. Ergo, modulatio vocis, potest, maximum ad intelektionem. Ergo, bobis, paravi, parvum textum, excertum, ex Svetoni, opere, de vita divi Iuli, non refert, nunc, dicamus, contextum, sed, certe, si essem, apud, discipulos, darem etiam contextum, et explicarem, non nulla, de Svetonio ipso, sed, nunc, velim tantum, bobis, ostendere, quantum vale, at modulatio. Vobis, in primis, legam, sententiam, nulla, intentione vocis, et dein, eandem sententiam legam, sed, curando, modulatio neam. Caesar, Victor, regnum, aegupti, Cleopatrae, fratricue, eius minori, permitit, provinciam, facere, et imens, nam, si, quando, ea, feriore, em praesidem, abebit, causatum, multus, esse, poterit. Est sententia, sat, difficile, et, nescio, sed, susticor, non multus, vestros, probe, intelexisse, sensum, medullam, uius sententiae, sed, attendite, animos, nunc, quia, iterum, legam, sed, maiori, intentione, vocis. Caesar, Victor, regnum aegupti, Cleopatrae, fratricue, eius minori, permitit, provinciam, facere, timens, nam, si, quando, ea, feriorem, praesidem, abebit, causa, tumultus, esse, poterit. Eadem, est sententia, sed, non nem melius, intelegitur, tantum, modulatione, vocis, paulum, mutata, et si, si anim advertistis, non modo vocem, mutavis, sed etiam, punctu actione, mutta dicam, nam saete, sententiae, quas, praebemus discipulis, Tyronibus, praesertim, non multas virgulas, non multos punctos, abent, sed, aec, maxime, juvant, discipulos, et etiam, cum, demus, Tyronibus, textum, vertendum, quod, saepe fit in scolis, legamus, primum textum, conantes, eos, juvare, in intelektione, rerum, non ne, si legimus, versionem, antequam, illi vertant, et interpretentur, melius intelligenti, inde ab initio. Et, nunc, velim, etiam, vobis, exemplum, praebere, trium lektionum, quia, ut, vobis, dixi, apud, canale, meum, tutubum, invenietis, non nullas, lektiones, et, ego, inveni, rationem, dicamus, docendi, tirones, et rationes, usurpandi, etiam, textus, difficiliores. Aliquid simile, iam, vidisti, antea, cum, in oratione, mattae, Britanni, cui, aliquid, satis, simile, fecit. Ego, solio, textum, latinum, textum, sumere, quod, mi, videatur, qui mi, videatur, aptum, librae, discipulorum, utita dicam, sed, deina, duas versiones, etiam, exeo, textu, conficio, unam, simplicissimam, quam vocor, aliam, alteram, simplicem. Et hoc modo, in tribus, gradibus, textum, divisum, praebeo, discipulis. In primis, legimus, lectionem, simplicissimam, deen, lectionem, simplicem, et tantum, tertio, lectionem, originalem. Et sic, gradatim, per gradus, perveniunt ad textum, originalem, et etiam, tirones, valent, hoc modo, textus, etiam, sat, difficiles, intelegere, quia, eos, quasi, manu, duxi, per versiones, tres. Vobis, praebiam, exemplum, sed, utdixi, iam, iam, mataeus, verba fecit, deocit, et iam, explicavit, quò modo, efficiatur, textus, uius generis, ergo, sententia est, a eadem, svettonicum, legimus, et hoc est, gradus, dicamus, primus, sive, simplicissimus, hoc, aptavi, capitulo, duodecimo, familiae romanae, ubi mentio fit, ignoscite, ubi mentio fit, aemili nonne fratris aemiliae, qui est miles in Germania, ergo, sermo militaris et verba quae pertinetadrem militarem, sunt multa in eo capitulo, sed, sententia quam antea legimus, est sat difficilis, quam modo possumus eam sententiam praebere etiam tyronibus, hoc modo, mea sententia, ergo, ic est gradus facillimus, ut videtis instrucsi, textum, commentaris etiam imaginibus, si opus est, et in parte dextera, utor, synonimis, contraris, circum locutionibus, et hoc modo, simpliciora, simpliciora reddo verba dificiliora, vel aducig nota discipulis. Vobis legam, tantum ut ostendam, quam faciles sit, quam facilis sit ic textus. Caesar, postquam hostes expugnat, imperium aegupti, Cleopatrae, fratrique, ius minori, dat. In version originali est permitit, sed permitter est verbum quod, tantum multa postia invenitur in familia romana, ergo, ego mutavi et posuit dat. Is enim aeguptum provinciam facere timet, verba sunt omnia tempore presenti, nam provincia, quae ducem ferum abet, tumultuosa, non quieta est, et ic usa sum contrario, tumultuosa, quieta et hoc, possumus etiam, monstrare gestibus. Ut, dicamus, ut manifestam faciamus, differentiam inter verba. Dein, abemus gradum secundum, vel versionem simplicem, paulo, dificiliorem, caesar, victor, regnum aegupti, Cleopatrae, fratrique, ius minori, permitit. Et ut videtis, in marginivus explicavi, permitere est, sicut dare. Nam, si quando ea feriorem praesidem abebit, causa tumultus esse poterit. Ergo, hoc est tantum exemplum potestis ipsi videre quamodo fungatur, et ego video discipulos saepe diligere, hoc genus textum legendorum, et etiam conducita ad intellectum rerum, quia cum pervenimus ad vertiam versionem, ad versionem originalem, saepe discipuli, sibi videntur, intelegere, et etiam pose animad vertere, multas subtilitates, quae saepe non patent tironebus, nonne, saepe tirones, non possunt gustare artem, textum latinorum, quae presertim in carminibus, saepe summa est, sunt alliterationes, sunt figura, e nonne stili, et hoc saepe fugit discipulos tirones, quia i nequidem sensum textus percipiunt. Hoc modo vero etiam tirones possum pervenire ad quandam gustationem textum, etiam cum sintere vera tirones, quia mente fingatis, i sunt discipuli qui duodecintantum capitula familiae romanei legerunt. Discipuli qui pervenerunt ad duodecimum capitulum, iam possunt svetonium legere. Ergo, ic videtis versionem ultimam, ubi verba sunt ipsa svetoni, et iterum explicavi non nulla, quae non inveniuntur, vai quel mutantur a versionibus simplicioribus. Ergo, aec sunt plus minusve quae avevam dicenda, si vultis plura scire deis quae per rete facio, petatis sedem meam, anca videtis, et gratias omnibus ago, date veniam quod debuimus intermissionem faceres, et utiscitis, sic est cumutamur is instrumentis technologicis. Gratias et valete omnibus omnes. Valete. Gratias agimus, Irene Ergini, et nunc movemus ad alliam expositionem. Marta Cruz Trujillo. Marta Cruz es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Estudios del Mundo Antiguo. Hace cinco años decidió dedicarse a la enseñanza en la enseñanza secundaria obligatoria y en bachillerato y actualmente es profesora de latín, griego y cultura clásica en el IES Mariana Pineda de Madrid. Trabaja con metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio. Cuando quieras, Marta. Así es, muchísimas gracias. Bueno, lo primero dar las gracias a los organizadores que, bueno, ya lo estáis viendo, están haciendo una labor maravillosa y a todos los asistentes por estar compartiendo este día con nosotros. Espero estar al nivel porque la verdad es que las comunicaciones y las ponencias están siendo todas espectaculares. Yo hoy os traigo el taller de aprendizaje y servicio que hice el año pasado con mis alumnos de latín de primero de bachillerato. Además, es la niña de mis ojos porque con este taller ganamos el curso pasado, bueno, con toda esta actividad, este proyecto, ganamos el curso pasado el premio que da la Sociedad Española de Estudios Clásicos, el premio Ulises a experiencias educativas de latín, latín, griego y cultura clásica. Así que fue, la verdad, un galardón más que merecido para los alumnos que en esta metodología, como vamos a ver, en el aprendizaje y servicio, son los verdaderos protagonistas. Y la verdad es que, bueno, yo con las metodologías activas tengo una relación de amor desde que las conocí porque es verdad que a la hora de aprender son de las más gratificantes desde el punto de vista docente y de las más efectivas desde el punto de vista disquente. Y yo creo que precisamente en este congreso que se trata de abrir nuevos caminos o de explorar esos nuevos caminos, de lo que se trata es de ver cómo podemos mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que sostengo a la hora de hacer aprendizaje y servicio siempre, porque no es la primera vez que trabajo con él, es que el conocimiento de nuestras materias, de cultura clásica, latín y griego, tiene un valor social en sí mismo. Es decir, que nosotros, a la vez que los chicos aprenden, si luego transmitimos, ellos consiguen transmitir ese conocimiento a otras personas, ese conocimiento en sí, ese traspaso de conocimiento es un servicio social. Porque ya digo que este conocimiento en determinados entornos puede tener un valor social. Nosotros, bueno, ya lo ha dicho Emilio, nuestro instituto es el Instituto Mariana Pineda de Madrid. Este instituto se encuentra en el barrio de Moratalaz, que bueno, los que conozcáis Madrid, pues ya sabéis qué tipo de barrio es. Para los que no, es un barrio, pues, de lo más normalito de Madrid, con un entorno socioeconómico tirando abajo, donde el entorno cultural o la, digamos, el barrio cultural de las familias tampoco es muy elevado. Es un centro, además, que recibe alumnos en dificultades sociales y económicas muy notorias. Tenemos al lado viviendas de protección oficial, alumnos de Niagitana, alumnos de origen inmigrante, etcétera. Entonces, para nosotros, tomar las familias del colegio como referencia a la hora de establecer necesidades sociales de esas familias y de nuestro entorno era una prioridad. Entonces, nos dimos cuenta de que esas familias tienen una dificultad de acceso al conocimiento propio de nuestras materias. Para muchas de esas familias, el mundo conocido, por así decirlo, es el barrio. No suelen salir del barrio. Muchas no tienen recursos para hacerlo. Y no todas tienen estudios. Los que estudiaron hace mucho tiempo que no acceden a conocimientos propios de cultura clásica, de latín y de griego o nunca han accedido por el tipo de estudios. Y, además, nosotros hemos observado otra demanda, que es la de la comunidad queriendo entrar en la escuela, por así decirlo. O sea, las familias, la sociedad reclama un poco saber qué es lo que está pasando en las aulas y participar de ello. Y al revés, nosotros salir fuera y establecer lazos con la comunidad más cercana y poder establecer vínculos que perduren en el tiempo. Entonces, partiendo de estas dos necesidades sociales detectadas a priori, surgió esta idea de crear un taller de aprendizaje y servicio en torno a la cocina romana. Y la cocina romana no es una elección de tema casual. Yo ya trabajé creando actividades de cocina romana para mi trabajo de fin de máster de formación del profesorado. y también participo en un proyecto dirigido por la profesora, la doctora Cañizares Ferriz, Patricia Cañizares Ferriz en la Universidad Complutense de Madrid. Es un proyecto innovado Kentia de metodologías innovadoras a la hora de enseñar el latín, el griego y la cultura clásica. Y también habíamos organizado el año anterior unos talleres de gastronomía todos los miembros del proyecto. Entonces, a raíz de aquí nos inscribimos de nuevo en estos talleres que daba mi propio proyecto y fui concibiendo cómo transformar esto en aprendizaje servicio para que pudiéramos ayudar a la comunidad. Los objetivos de este proyecto son en primer lugar, ya que es un proyecto de aprendizaje servicio que menos que servir a la comunidad y para ello ya digo, sobre todo con conocimientos propios de nuestra materia y también fomentando una alimentación saludable libre de procesados sobre todo vinculándolos a los objetivos de desarrollo sostenibles uno de ellos es el bienestar y la vida saludable y consumo de proximidad etcétera. Luego los contenidos curriculares también se trabajan desde luego en especial el bloque 5 el de vida cotidiana pero como van a poder comprobar también vamos a trabajar los contenidos de léxico de morfología bueno si es que al final los talleres son tan complejos que se trabajan muchas cosas pero digamos que si tenemos que elegir un bloque dentro del currículo oficial de la asignatura de latín de primero de la comunidad de Madrid el que más se trabaja es el bloque 5 el de vida cotidiana además se van a fomentar los elementos transversales que también están presentes en el currículo con lo de la alimentación saludable y luego yo creo que todos es lo que buscamos motivar al alumnado cuando hablamos de introducir metodología activa lo hacemos en parte porque pensamos como decían esta mañana los compañeros que va a ser más útil el aprendizaje de los alumnos va a ser más completo pero además también lo hacemos porque es una buena manera para motivar al alumnado entonces en esta línea van estos proyectos que hago con metodologías activas además también se busca como ya he dicho antes crear vínculos entre el instituto y la comunidad y por supuesto yo no pierdo viaje a la hora de hacer propaganda así que siempre uno de mis objetivos es divulgar la cultura latina aunque sea con un pequeño granito de arena pero que vayamos sumando todo ello para lograr un aprendizaje lo más significativo posible os hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible y como bueno como os voy a tratar ya de vosotros os quito el título de usted como podéis ver en la imagen el número 3 es salud y bienestar que estaría ligado con todo lo de la alimentación ¿de acuerdo? además el 4 también es muy importante educación de calidad ya decimos que estamos ofreciendo conocimientos a personas a miembros de la comunidad que no tienen acceso a ellos digamos que esos 2 probablemente serían los más los más tratados vale y siempre que es trabajo aprendizaje y servicio ya digo por las ventajas que podemos obtener de cara a motivación autonomía trabajo con la diversidad la concienciación social puesto que estamos brindando un servicio y la mejora de las capacidades sociales por la característica del trabajo que vais a poder comprobar a continuación siempre trabajo a la vez con la metodología de aprendizaje cooperativo a la hora de formar los grupos que luego les voy a explicar cómo lo hacemos el aprendizaje cooperativo me permite que la manera de trabajar sea mucho más operativa y más justa puesto que cada alumno tiene una responsabilidad individual pero a la vez también tiene una responsabilidad digamos grupal ¿de acuerdo? bueno en el aprendizaje servicio lo primero una de las primeras cosas que hay que hacer es establecer colaboración con otras entidades y nosotros el Instituto Mariana Pineda bajo mi coordinación establecimos lazos primero dentro del propio colegio con el AMPA con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y también dentro del barrio con la Junta Municipal de Moratalaz que nos van a ceder el espacio del Centro Cultural El Torito en concreto y también con la Universidad Complutense de Madrid a través del proyecto que ya he mencionado de la doctora Cañizares una cosa que se ve muy recientemente es la necesidad de las universidades de transferir los conocimientos de la investigación y de la universidad a la sociedad y este tipo de proyectos en colaboración con los alumnos y con los institutos les brinda una oportunidad espectacular con lo cual ellos lo ganan y nosotros también y también por supuesto para elaborar un proyecto como el que les quiero presentar de gastronomía romana con talleres etcétera pues se necesitan muchos materiales y los materiales como he traído una tabla de los que nosotros hemos utilizado solo para la parte de nuestro taller de la que hicieron los chicos ahora lo vais a ver pues una lista completa de materiales y lo que sufragó cada parte cada colaborador el Instituto Mariana Pineda la mayor parte de los fungibles y el 40% de la compra el proyecto de la doctora Cañizares fue capaz de sufragarnos el 60% de la compra que al principio no contábamos con ello además de prestarnos todo tipo de materiales réplicas utensilios todo lo que nosotros habíamos utilizado desde el punto de vista material para crear los talleres con los que se formaron los chicos ahora lo vamos a ver nos lo prestaron también la Junta Municipal de Moratalaz que como ya he dicho nos prestó en el Centro Cultural El Torito que también está muy muy cerca del centro un espacio un espacio con lo que necesitábamos pues sillas mesas proyectores etcétera y el AMPA como he dicho que nos prestó camisetas institucionales que bueno para estas cosas siempre queda mucho mejor y da una da un plus de calidad al proyecto bueno el proyecto en sí ya digo consistía en que los alumnos elaborasen un taller de gastronomía romana y se lo enseñasen a un público determinado de su barrio adulto un público adulto entonces para ello primero claro la primera fase del proyecto era la formación del alumnado esta formación tuvo lugar en noviembre en un taller en la Complutense que ahora vamos a ver la segunda fase sería la organización del servicio en sí por parte de los alumnos y como y la captación de clientes por así decirlo la tercera fase sería el servicio y celebración a la vez de los talleres y la última fase sería la de autoevaluación en organización y servicio pongo que fue de octubre a noviembre en realidad fue en noviembre pero en octubre fue cuando inscribía a mi grupo en los talleres en el taller de la Complutense que daba el proyecto entonces de ahí que de ahí que ponga octubre a noviembre en total como podéis apreciar no son tantas sesiones de clase para el el beneficio que les traemos a este tipo de proyecto la primera fase la primera fase que es la de formación del alumno o de la alumna fue asistir como ya he dicho al taller Cocina como un Romano que tuvo lugar en la Complutense de Madrid impartido por el proyecto en el que me encuentro participando también y que además otro asistente también se encuentra participando en el congreso y fue miembro de este proyecto y nos ayudó que es Pablo Fernández sordo así que hola y en este taller lo primero que hicimos bueno lo primero que sí que hicimos entre todos fue formar a los alumnos a la hora de preparar un banquete desde el principio hasta el final es decir no se busca solo darles cosas o sea impartirles conocimientos y que ellos no hagan nada y estén así contemplando el proyector durante dos horas y media porque eso no hay quien lo aguante y para eso ya están las lecciones magistrales sino que tenían que organizar un banquete romano y para ello por supuesto si vas a invitar a alguien lo primero que tienes que hacer es una invitación en papiro y con cálamo y aquí es donde digo que entran también que el proyecto no solo abarca contenidos de vida cotidiana sino también de léxico la invitación que tenían que hacer que no sé si se apreciará desde la imagen no creo la invitación tenía una estructura o sea estaba en latín por supuesto estaba en latín completamente y tenía la fórmula típica de una invitación de una invitación romana ¿de acuerdo? entonces en esta en esta invitación tenían la fórmula para meter el dativo el nominativo te invito a ti fulanita etcétera o sea que la verdad que ahí pudieron poner en práctica esos conocimientos de lengua tenían que comprar los ingredientes detectar los ingredientes intrusos también teníamos un taller olfativo y gustativo en el que tenían que probar especias romanas y identificarlas con los ojos vendados que fue divertidísimo ahí vemos a la doctora Cañizares después bueno ahí salgo yo he hecho un cuadro ¿qué le vamos a hacer? pues la foto en la foto explicando la cocina romana y aquí están haciendo un juego muy interesante en el que tienen que enlazar los verbos en latín de freír cocer hervir etcétera con el castellano asociándolos y también el vocabulario latino de la cocina con el con los instrumentos con los utensilios romanos ¿de acuerdo? o sea que ya digo que no es solo vida cotidiana aquí ya tenían que practicar bueno tenían que cocinar las recetas por equipos que se organizaron ellos muy bien y cocinaron pues salmón marinado dátiles rellenos de frutos secos una especie de como de paté de aceituna queso con membrillo frutos secos hidromiel en fin bueno luego según hubieran obtenido unas puntuaciones u otras se les asignaba el papel de esclavos o de señores de bien y ya disfrutaban del banquete los señores tumbados en esta especie triclinios que teníamos con tumbonas y los otros sentados en el suelo una vez pasada la formación llegó la fase 2 organización del servicio y difusión los alumnos se encargaron de bueno yo primero formé los grupos de alumnos siguiendo ya digo la metodología de aprendizaje cooperativo en los que hago agrupaciones A, B, B, C o ABC la A es un alumno de autonomía de independencia total de autonomía a la hora de realizar las actividades total B medianamente autónomo y C muy poco autónomo con lo cual salen grupos también buscando que haya equilibrio en género en situación social en fin este tipo de cosas estos grupos funcionan muy bien y se encargaron de bueno nos encargamos de buscar los colaboradores y los recursos como ya he dicho diseñar el taller tuvieron que adaptar todo el taller y confeccionarlo de manera que ellos se sintiesen cómodos haciéndolo y que creyesen que era lo más interesante que creían que era lo más interesante para el público asistente además fue maravilloso verles establecer el guión contar lo que iban o sea escribir lo que iban a hacer el banquete el convivio la culina todo porque no miraron nada o sea de todo lo que habían aprendido en la Complutense prácticamente ya fueron capaces de redactarlo y yo solo tuve que corregir algunas cositas con lo cual muy bien la verdad hicieron inventario los materiales necesarios para todo el taller elaboraron además materiales extra cogieron las camisetas estos son algunos de los materiales elaborados de acuerdo hacerlo un poquito porque vamos un poco mal de tiempo el cartel para la promoción el listado de asistentes lo llevaron al instituto tenían que recoger alergias etcétera y bueno ya llegó el día de la fase del servicio ¿verdad? donde los alumnos primero prepararon todo para los asistentes eran 14 al final vinieron 13 aunque 3 llegaron tarde lo malo de las cosas gracias que alguno te puede dejar tirado o pueden llegar pues tarde que se le va a hacer y los alumnos ya se transformaron en profesores impartieron la cocina robana aquí por ejemplo habían adaptado lo de la invitación porque entendían que no todo el mundo que iba a ir iba a saber latín entonces pues la adaptaron a castellano hicieron también lo del taller de gustativo y olfativo pero adaptado que fue un éxito explicaron veis aquí con el vocabulario latino ya muy bien interiorizado enseñaron las réplicas explicaron cómo era una cocina también cómo iban a conseguir los ingredientes y les hicieron un juego con el vocabulario latino tenían que adivinar a partir de la palabra latina la palabra en castellano que el ingrediente en castellano perdón y pues ya se pusieron a cocinar como veis el público es muy variado todo gente del barrio de distinta procedencia distinto sexo etcétera de acuerdo distintas edades tuvimos desde los 23 años hasta los 81 que había una señora que la pobre con el cuchillo se apañaba fenomenal o sea perdón fatal pero los alumnos la atendieron fenomenal y crearon las recetas para después degustarlas consiguiendo las instrucciones del convivium en una especie de triclinio sentado que prepararon los alumnos y donde pudieron terminar de explicarles como era un banquete romano y bueno intercambiar experiencias la verdad es que la experiencia fue un éxito los chicos acabaron encantados además la cuarta fase incluye la evaluación de acuerdo en esta evaluación como estamos con aprendizaje cooperativo se trabaja o sea se evalúa todo el proceso no solo el resultado y estos emoticonos que parecen una tontería pues les encanta porque ahí pueden ellos volcar cómo se han sentido trabajando etcétera además es autoevaluación no les evalúo yo sino que se autoevalúan ellos y la verdad es que fantástico los resultados pues bueno hemos prestado ese servicio social que la gente acabó encantada de hecho tenemos un vídeo ahí podéis ver las opiniones los objetivos se alcanzaron y se mejoraron las calificaciones muy llamativo sobre todo en el caso de los chicos y chicas que tenían peores resultados o que no habían entregado trabajos en otro momento y en esto su implicación fue desde el minuto 1 100% así que bueno luego como parte de la difusión yo lo he publicado en mi Instagram que es Marta la Magistra hicimos un vídeo del proyecto que también tenéis en Instagram y lo presentamos al premio de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y fue vamos lo tuvimos y fue maravilloso como reflexiones sobre todo me gustaría seguir trabajando esta última en que los alumnos tengan más autonomía a la hora de buscar ellos mismos el servicio y elegir ellos mismos el servicio que van a hacer pero en definitiva el aprendizaje con este tipo de metodologías es sumamente significativo el currículo el currículo de las materias se trabaja fenomenalmente y los elementos transversales en el caso de cuarto de la ESO también las competencias clave se mejoran las calificaciones se presta un servicio social se establecen vínculos con la comunidad y ya de paso la propaganda se divulga la cultura clásica así que la verdad que fenomenal vamos nosotros encantados y los chicos encantados y fue una experiencia muy bonita y hasta aquí pues mi participación mi granito de arena creo que ahora le va a tocar a Álvaro que le estamos esperando Álvaro Alonso es graduado en Derecho por la Universidad Carlos III y Máster de Acceso a la Abogacía tras su formación trabajó durante año y medio en un despacho de abogados de Madrid aparte de esta formación reglada desde el bachillerato ya tenía interés por el latín y aunque no pudo formar a ese grupo al respecto en su instituto tomó la vía autodidacta estudiando con los libros de lengua latina per se ilustrata y pasando a frecuentar el círculo latino de Madrid en 2010 en los años siguientes fue puliendo el uso del latín y según se inició la sección griega en el círculo fue dándose cuenta de lo difícil que resultaba adquirir vocabulario para tratar de hablar de uno mismo o de cuestiones de la vida peridiana tanto en latín como en griego tras descubrir por casualidad el orbes sensualium pictos de convenio en 2011 tomó conciencia de lo útil que podría resultar disponer de traducciones de las diferentes obras de convenio en el original latino con traducciones al español y al griego durante años el proyecto no fue sino un desideratum y no es sino hasta 2018 cuando habiendo adquirido un nivel suficiente de ambos idiomas se embarca en la edición del vestíbulo en linguarum con miras a editar posteriormente las demás obras de vocabulario de convenios su intervención ahora tiene el título Audian Inveniam Autfaciam Convenius Redivibus Nostris Temporibus Adelante Álvaro Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti a Emili Oración Oración Coram 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 Vobis De livello Parvo Sed Incepto Utita Dicam Magnos Sed Adelante y se les dice que la lengua latina y la cultura clásica, y que fació aquí. Y, bien, como dice Emilio, persecutor a los autodidactos, que la lengua latina y la grasa discre, y que la lengua latina y la lengua de la cultura clásica, cuivus libris orbergianis didici, cet anno bis millesimo decimo conatus, bene, coepi frequentare circulum latinum tritensem, ubi veni paulum nostrum moderatorem Vilaoslava, cui tam humane, tam benigneme excepit, et abeo anno conatus sumus diam hebdomadatim, convenire, ut linguam latinam excerceremus. Hoc modo, llamanu bis millesimo undecimo, incepit pars Graeca, et bene, onnes eramus Tirones, et pere paucissimi in Hispania, lopevantur Graece, utitadicam Attice, ergo, dificillimum erat nobis, de nobis ipsis, loqui Graece non dicam, bene, Latine, et non dicam Graece. Ergo, his insesionibus, linguae Latina et linguae Graeca in circulo latino matritensi, animadvertebam quam dificile, cet de se loqui his linguis classici, side est, ubi est, vocabularium adres, quae portase non sunt hodierna, quae portase sunt mediaevi, sicut perspicilla, velalia, sed quae non prostantin auctoribus classicis, non prostantin auctories antiquis, ergo, dificillimum est, nisi habeamus circulum, nisi habeamus Latine loquentes propenos, aut perrete invenire, haecue erba. Ergo, conatus sum et casu inveni, anno, iam, vismillessimo undecimo, utitadicam, inveni hos libros comenianos, cui praebebant, praesertim inveni, imprimis januam, quae dificillimus liber, mihi visus est, procter et conceptus, saeculi septimi decimi, sed procternimiam facundiam, est liber, reuera maximus, est reuera moles, vocabulari linguae Latinae, et inveni etiam, versio, lingua graeca, huidius operis, sed scriptus, ut fere omnes libri ilius temporis, ligaturis vizantinis, quae ut opinor appellantur, et dificil erat lectu. Ergo, opus haesit, et volebam discere vocabularium, et augere facundiam et copiam meam verborum, sed, opus haesit, et infeliciter, aliquot per annos tantum non liquit hoc opere uti. At tamen, inveni etiam ordem sensualium pictum comenii, quem etiam dificiliorem visum est, dificilior visus est, et postremo, inveni tandem, liber, librum nomen vestigulum, quem decrevi, decrevi omnino, edendum esse, ut bene, ut meipsum docerem linguam Latinam et Graecam, sed, casu, hoc modo, ut, 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 etiam usuis, et alis, qui linguam Latinam, Graecam, ue discere, velint, aut, aut, ita, aut, meliorem redere. Et cur, quia animad vertebam, egitur metodos, quia, quibus nos, usisumus, bene, in scolis, discipuli, sed, ego, ego etiam, fortasse, libri Orbeviani, ue libri Atenas, de quo Aurelius locutus est, et alii, non tam bene quadrant autodidacti, sed, reuera, fui topus, fui topus in mane, se meipsum, meipsum docere, se, seipsum docere est topus, quat non comendo, reuera, sed, ubinam discemus, haec, haec, hoco vocabularium novum, et haec omnia nova. Ergo, cum in venerim, hos libros comenianos, in veni, aliquot, aliquot comoda eorum. Imprimis, quia, Comenius non solum fuit humanista, non solum fuit latinista, sed, etiam, fuit, imprimis, paedagogus, qui scripsit, de rebus didacticis, et didascalicis, sed, etiam, fuit rector, fuit magister, scolarum. Ergo, sciebat, maxime, maxime, quomodo, docendum, docendum eset, et quomodo, liceret, melius docere, disciculos. Ergo, iste, non solum, theoretice, ut it adicam, sed, etiam, per praxin, docebat, et, scripsit, libellos, ut, sua principia, docendi, sua principia, exararet, et, pate faceret. Unde, bene, a facillimis, incipere, postea, quomodo sit legendum, quid sit legendum, ansit legendum, quid tyronibus, quid proficientibus, quid ineloquentiam, et cetera. Ergo, comenius ipse, scripsit, livellos, supra, supra, bene, edificavit, sibi, ut it adicam, hanc, domum sapientiae, et, estruxit gradus, rewera, ad, discipulos, ad discipulos, eius, ut discarent melius, vocabularium. Et sic, scripsit primum, ut, est, sat notum, primum, scripsit, januam, sed, difficile, tam, libertam, difficiles, di difficilis, visus est, ut, exararet, iterum, versionem, paciliorem, nomine, vestibulum, in quam nuperrime, ebibi. Ergo, sunt quattor gradus, quos, come nu preparavit, discipulis eius, non solum, bene, in primis, illud vestibulum, in quo, per Emilia, sescenta verba, continentur, non solum, de rebus, de auctoribus classicis, sed, etiam, de rebus, omino, cotidianis, de rebus in scola, de rebus in urbe, de rebus in regione, etiam, officia, partes corporis, et animalia aliquot, et bene, adectiva, ad verbia comparativa, et ita porro. Dein, structsit orbem, sensualium pictus, quo, pere, quatvor milia verborum, continentur, quod est, est, bene, non est, non est, parvae molis, parvus numerus verborum, dein, erit, janua, linguarum, quae continent fere octumilia, ou el nove milia, hoc est, statis liber maximus, in aquaque lingua peregrina, si volumus, si esquimus, portase nove milia verborum, ou decem milia verborum, iam sumus, fer, grado, pere maximo, et dein, structsit, iam tantum latine, aptatio, ut ita dicam, rhetorica, or, januae linguarum, quam liber, quem, fortase, istum, non edam, ou el, si possum, huertere, en lingua grecam, faciam, per libente. Set, non tantum, quia, comenius, ut ita, ut iteam, non solum fuit latinista, non solum, praepartavit, dialogos, ou el, colloquia, sedetiam, de re teoretica, locutus est, et praeparavat, uniquique, gradui, praeparavit, 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 subsidia, ut comodius, fieret iter ad linguam latinam, et, etego, adjuncti linguam grecam. Ergo, scripsit et grammaticas, grammaticam, grammaticam vestibularem, ete, janualem, scripsit lexica, praesertim, de rebus retoricis, sedet ad copiam verborum, et comodo ad variandum, et etiam, praecepta retorica, in ultimo gradu, exempli gratia, in aiam in atrio, scripsit grammaticam elegantem, qui, quae, quorum praeceptis, liceret discipulis, bene, ornare sermonem, ornare scriptum. Sed, bene, his rebus titutis, me de, me comenio, velle, discere linguam latinam, decrewi, fortase, quaeerere fontes, ad, ut, ederem, libros comenianos, edes, quod, iam, opus, haerebat, ut, dixi, ab anno, pere, bis millesimo, undecimo, tandem, anno, bis millesimo, duodevicesimo, incepi, quae, siui, et in veni, feliciter, fontes, quibus liceret, non tantum, partem latinam, vestibuli parare, sed etiam, partem graecam, et etiam, voli, voli, et ipse, parare, lectionem, partem latinam. Sicut, ut, hoc anno, bis millesimo, undevicesimo, duodevicesimo, omnia, pararem, et ad annum, usque, praeteritum, fere, omnia, disponerem. Ergo, quid, opero, quid, nam, sunt multa, sunt multa metodos, sed quid ofero, uobis, his, hisque, libdis, meis. Bene, in primis, pars latina extat, in operibus, comenianis, quae, rete, in venili, posunt, sed, ipse, decrevi, vocales, productas, signandas, esse. Etiam, adjunksi, ut dixi, partem graecam, quo, acilius, una, adjungamus, linguae latinae, graecam, et, etiam, linguam, vernaculam, hoc, mihi, est, lingua hispanica, sed, volo, verisimiliter, si, 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 posum, linguam, linguam, anglicam, archivere, etiam, et gallicam, alis, linguis, nescio, nam sum, impeditissimus, alis, in linguis, sed, quop acto, voelim, non solum hispanis, praebere, hon, hon, hos libros, sed, etiam, peregrinis. et, etiam, quae, quae, quae subsidia, vobis propono, his, hoc libro, primo, vestibulo, et etiam, proximis, voelim proponere, uobis, indices, quibus, non solum, derebus, non solum, non solum, dicere, et quaere, et conjugationes, et declinationes, et genera, et, 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 verborum latinorum, graec corunque, quod est, maximi momenti, pra certim, in, 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 in verbis, exempli, gratia, ut, temata, quae rantur, et, 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 graece, ut, sciamus, quae sint auristi, et, qui sint auristi, et, quae sint perfecti, et cetera, sed etiam hispanice, ut, liceret, non tantum, discere, lixo textu, libri, sed etiam, quaere, quasi, lexico usus, ut, pessime dicam, nova vocabula, sin, scimus, portase, quaere, nova, ergo, quibus, quibus, libris, et adjungam, sed, nondum feci, sum, hiscetiebus, sum, negotiosissimus, meji credite, sed, est inaimo, ante finem, hui justmensis, aparare sonos, aparare, scapos sonideros, libri, libri vestiguli, namque, multi, multi, praesertim, liberes, destinatus, portase, 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 is, qui, in scolis, discunt, sed, portase, magis, autodidactis, sed, quini, mo, et, et, et omnibus, portase, bene, auxilio, auxilio, et, 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 juvet. Ergo, nam, queniam, multi, carent magistro, et, carent, carent, profesoribus, et magistris, vel, non posunt, vel, vel, non licet, hocano, praesertim, decrevi, aparandos esse, aparandos esse sonos. Ergo, liquebit, mihi, aliquot, fragmenta, quaere, unde, videre, videre poteritis, bene, compessimes, et, liquebit, videre, a sinistra, est pars latina, un, ubi, disponuntur, omnia verba, et den, est pars greca, in alia columna, et den, pars latina. Hoc est, proemium vestibuli, et, dende, est, altera pars, ubi, disposuin, aliquot, pagellas, quaes sunt, orbis sensualium, picti, nam, iam paratus est, et, corrigitur, et, omnia, apparentur, sed, infeliciter, non dum, non dum posum. Ergo, quid amplius? Licet etiam, inclusi, prologos comenianos, et, prologum meum, o cui, qualiceret, melius, ut dixi, iam, poniam, multi sunt autodidacti, quibus, liceret, pacilius, viam invenire, viam, aut viam invenire, aut facere, in latinitate. Ergo, quid est, venturum, inanimo est, non tantum, parare versiones, parare editiones, vestibuli hispanice, etiam, alis linguis, ut proficiat, etiam, peregrinis, et, etiam, editiones apparare, escilicet, orbis sensualium picti, et, januae linguarum reseratae, et, atrium, quidni, et, si posum, aut estotium, de, alis rebus, de, rebus, diam, dixi, de lexicis, aut de grammaticis, aut de metodis, ad linguas, peri, ad linguas, ad, quas, ipse, comenius, apparavit. Ergo, spero, haec verba mea, placuisse, vel, saltem, non, displicuisse, et, spero, fore, ut, ut libri mei, placiant, et, sint, hoc, vestibulum meum, quairi, quairere, poteritis, aput, amatzonem, sit, primus gradus, in, maximam, facundiam utriusque lingua. Bene, gualete, et gratias iterum agendae, gratias, gratia iterum agendae sunt, moderatoribus, et curatoribus, eskonsorciationis kulturae klasicae, et Universitatis Studiorum Malakitanae, ad nouas huias, inuenniendas. Gualete. Gratias, plurimas, tibiagimus, albare, et bobis, Marta, Irene, atuaimili. Furi et aureli, comete scatulli, si voin extremus, penetravit in dos, plitu sut longhe, resonante, o atundit urunda, si voin hyrcanos, arabeswe molles, seus agassa, gitti feroeswe partos, si voe quae septembe, minuscolora, tae quoranilus, si voe transaltas, gradietur altes, caesaris, visens, monumenta magni, calricum, re, nuor, rivilesque, ultimosque, britannos. Omne hait quaicumque feret voluntas, caeritum tentare simul parati, auca nun tia, teme alpurella, e non bonadicta. Cum sui, sui, guat, valeat, que moequis, qua simulant, flexa, tenet, trecentus. Producido y editado por Osideria Technology.